Mi Niña Amistad, platicamos de mil costos, sin siquiera imaginar Que con el paso del tiempo, y al vernos cada momento Aunque fuera un día amistad, el amor vino a acabar Mi Niña, yo quisiera confesarte Sin temor a equivocarte Que eres todo para mí Mi Niña Si yo no me había enamorado Pero al tenerte a mi lado Me enamoré de ti Mi Niña Ven y sienta ti a mi lado, que te quiero confesar Lo feliz que soy contigo No te lo quiero ocultar Me acuerdo Del día que nos conocimos Hicimos buena amistad Platicamos de mil costos, sin siquiera imaginar Que con el paso del tiempo, y al vernos cada momento Lo que fuera un día amistad Lo que fuera un día amistad, el amor vino a acabar Mi Niña Mi Niña Mi Niña Mi Niña Yo quisiera confesarte Mi Niña Pero al tenerte a mi lado Mámen Mi Niña Lo que fuera un día amistad Mi Niña Lo que, fuera un día queην países Lo que fuera un día amistad Mi Niña